...de parte de impuestos nacionales donde indican que no podrán dar los recursos que corresponden a Santa Cruz por las tomas pacíficas de parte de los ciudadanos a esta institución pública, Rubén Costas también se pronunció. No me sorprende de ninguna manera que amenacen, así como el presidente amenazó de que no va a haber segundo aguinaldo, así también ahora amenazan con esta situación. Pero yo creo que habrá que no innovar, sino ser creativo y la gente que tenga que pagar impuestos, la gente que tenga que... Ahora después está todo online, como se dice, en línea con computadoras, se pueden hacer transacciones en los bancos que se están haciendo, se pueden pagar impuestos, se pueden hacer toda esta serie de cosas. Y lógicamente esperamos de que esto tenga un desenlace lo más rápido posible para que vuelva la tranquilidad, no sin antes, no se debe renunciar a pelear por los principios, por los valores, por la democracia que es la...